Me asusa cuidarlo Los primeros días ni siquiera lo quise bañar porque me daba miedo Es muy pequeño No sé de dónde soy Mi mamá nunca nos habla de cuándo nacimos, de dónde venimos Mi papá nos abandonó cuando yo estaba muy pequeña Porque mi abuela siempre dijo que John era de él Que seguro era hija de otro hombre Por eso nunca nos ayudó Mi mamá se juntó con otro hombre que la maltrataba Le gritaba y le pegaba Para mí era horrible ver a mi mamá llena de moretes Quedé traumada con eso Siempre que me gritan lloro Mi abuela siempre me criticaba Si salí a la pulpería decía que era ver hombres que iba Que a mí me gustaba andar en la calle Por eso cuando salí de sexto grado no seguía estudiando Porque tenía que quedarme en la casa cuidando a mi abuela Y para que ella no hablara de mí Yo me sentí encerrada A los 16 años Conocí a Jason Jason tenía 22 años La vida también lo había tratado mal Comenzó a buscarme Y antes que comenzáramos una relación ya me celaba No le gustaba verme con otra gente Y llegaba a mi casa sin avisar Y como yo me sentí atrapada en la casa Me escapé con él A los pocos meses quedé embarazada Primero vivíamos con su abuela Nos fuimos a vivir solos Y ahí él cambió por completo Me gritaba y todo lo resolvía con golpes Una vez le vi en su celular mensajes de otras mujeres y le reclamé Él me pegó en la panza y en la cara Siempre que me grita me pongo nerviosa Recuerdo lo que mi mamá vivía Yo por eso no le digo nada a ella Porque se pone mal Hace un mes tuvimos una pelea Todo fue por unos mensajes que yo le descubrí Toda la noche estuvimos peleando Gritos Golpes Me puso en la garganta una cuchillita que anda siempre Y se puso encima de mi panza A él no le importaba si yo estaba embarazada Pasaba sangrando El bebé se me quiso venir tres veces Yo no pude más Puse la denuncia y ahora tengo más miedo Esta zona la controlan los mareros Yo no quiero que ellos se metan en este problema Al final En los juzgados me dijeron que Lo mejor era que llegara a un acuerdo con él Que aunque él me golpeó Lo importante es el niño Porque también es hijo de él Yo no tengo donde ir Si él no paga la casa Me quedo en la calle con mi hijo Mi familia solo me critica Me dicen que si estuviera estudiando No me estaría pasando esto Yo solo hice sexto grado No voy a seguir estudiando ¿Y cómo? Para estudiar hay Hay que ser inteligente Y yo no soy inteligente Elegir Ya no puedo elegir Todo el tiempo he vivido atrapada A veces A veces me dan ganas de irme He tenido muchas ganas de huir Pero eso sí Nunca le he tenido miedo a él No le tengo miedo Y ahora Tengo que cuidar al bebé No le tengo miedo a él Gracias por ver el video. Gracias.